La verdad no tiene dueño, tampoco tiene remedio Las mentiras que te dije van a llevarme al idioma Este amor es un misterio entre tu boca y mi boca Que no se jala muy seria cada vez que se equivoca Las mujeres de mi vida me dieron tiempo feliz Es siempre tu ganas que pude, nunca tu ganas que quise La mujer que tu vida te va a llevar, te va a llevar a mi tiempo La mujer que tu vida te va a llevar, te va a llevar a mi tiempo Muchas gracias Espero que te vayas a llevar a mi tiempo Gracias por ver el video Gracias.